¡Acción! Hola, somos Ramón, Alejandro Real, Moya y Rubén Sánchez. Vamos a presentar nuestros trabajos de educación física, de las posturas correctas e incorrectas de cómo llevar la mochila. Y ahora vamos a presentar los vídeos. Así es como se debe llevar la mochila, mi brazo pegado al cuerpo. Así es como no se debe llevar el carril. Así es como no se debe llevar la mochila. Así es como se debe llevar la mochila.